... Muy bien, Ingeniero Marcelo Balfiorani, directivo de MEGA. ¿Cómo arrancó el año para ustedes? Bueno, buenos días. Este año arrancó un poco mejor que el año pasado. Hay más expectativas, por lo menos en estos primeros meses. Esto de la seca va a afectar, creemos, en lo que va al segundo semestre, porque se venía con un impulso en enero o febrero que parecía interesante, y el clima, quiero o no, ha perjudicado al sector acá en el país. En relación a las exportaciones, seguimos con una falta de competitividad, lo que sí es importante que el Banco Nación ha instrumentado una herramienta de financiación para el exterior con un interés muy competitivo, a tres años, cuatro, cinco, pero con un interés que nos pone en mejor posición que otros países con la tasa internacional. Así que eso creo que nos va a ayudar a cerrar algunos negocios en el exterior en función de la financiación que dio Banco Nación. ¿Esto significa que ustedes no solo llevan el producto, sino que va acompañado con una herramienta financiera? Va acompañado con una herramienta financiera que no teníamos. En realidad siempre se pidió contar con una financiación desde el país, y bueno, ahora está, y a su vez está competitiva, que es lo importante, la tasa. Así que esperemos que cuando esto se vaya conociendo, sobre todo para lo que es América del Sur, que bajo el convenio Aladi sería una forma casi automática. Entonces, simplificar los sistemas y tratar de que el cliente del exterior se pueda financiar hasta tres y cinco años, que eso es muy bueno. Y a nivel del mercado interno, más allá de esta conjuntura de la sequía, ¿cómo están las perspectivas respecto de los años anteriores? Consultas hay más que los años anteriores, y también eso va a depender de los sectores. Hay sectores que están más afectados con la seca o zonas, y hay otros sectores que les pegó muy fuerte y ahí no va a haber inversión, ¿no es cierto? El sector arrocero está con más consultas que otros sectores, así que va a ir dependiendo de cada área del país y también de cada tipo de grano que se cultive. La zona manisera, por ejemplo, ha tenido esta seca y le ha pegado mucho, y entonces esa zona seguramente no va a invertir. Entonces, no va a ser general, esperemos que haya sectores que le vaya bien para el mejor de todos.